Unos 119,858 vehículos que estaban convocados hasta este momento no cuentan aún con la revisión técnica aprobada. De ellos, unos 94,371 ni siquiera se acercaron a las estaciones. Viajar en vehículos seguros es una garantía para poder contrarrestar esta situación y por supuesto proteger la salud y la vida. En Pérez Celedón, la Policía de Tránsito realiza entre 20 y 25 boletas por semana a conductores que no cuentan con la revisión técnica. Las fallas más comunes que se encuentran durante el proceso son emisiones contaminantes, el desgaste de llantas, desequilibrio en el frenado. Deben tener una revisión casi que diaria, por lo menos lo que son los mínimos de un vehículo. Y mínimo mensual, dependiendo de la labor que realice el vehículo, lo que son los sistemas de frenado, el sistema también de ahora que está tanta la lluvia, las escobillas, las llantas del vehículo. Los expertos llaman la atención en las faltas leves, que no son causa de rechazo, pero es como un preámbulo de situaciones graves. Repararlas en el momento nos permiten además hacer una inversión mucho más económica y más sencilla de la que podría requerir el vehículo si postergamos esta intervención. En Corredores, Osa y Cotobrús se usa una unidad móvil para esta revisión. Desde esta semana hasta el 11 de agosto estará en Ciudad Neili, del 16 de agosto al 8 de septiembre en Palmar Norte y del 13 al 30 de septiembre en San Vito de Cotobrús. De quienes hicieron la revisión durante el primer semestre de este año, 59% aprobó en el primer intento.